¡No, por favor, no me hagan esto! Un filósofo. No sé. Algo chino, matemático chino. Me voy a ver como una oa. Fue algo de las constelaciones, el trabajo algo de los planetas. Ay, no sé, perdón. Pues dicen por ahí que fue un chino japonés que inventó la confusión, pero yo creo que debe ser un filósofo. El que inventó la confusión. Fue un filósofo. Perdona, pero no sé. ¡Wow! Tienes preguntas profundas. Creo que sí, creo que son yin yang. Sí, del mismo modo, en el sentido contrario. No, creo que cada uno es completo por sí mismo. Pues yo creo que en estos tiempos cualquiera puede amar a cualquiera, entonces ya puede estar con el hombre, con la mujer, con quien quiera. Sí, siento que la mujer es el complemento del hombre. Oigan, y en medio de todo, esa reina tenía razón. Ahorita hombre con hombre, mujer con mujer. No, o sea, nadie es complemento de nadie porque cada uno se completa a sí mismo. Siento que la mujer es el complemento del hombre, así como el hombre de la mujer y en el mismo sentido, en el modo contrario. La mujer es su único complemento y sin mujeres los hombres no estaríamos aquí en este mundo. Pero no es un complemento. No, pero no es un complemento. Depende de cómo quieras verlo. Las mujeres son las mujeres y dejemos las mujeres en paz. Venga, esto está ahí, esto está interesante, hay preguntas buenas. A ver, tú eres estadounidense, Spencer. ¿Eso es verdad? Pues yo creo que hace falta un poco de geografía, ¿no? Pues porque ellos creen que son el mundo entero. No sé. Esas preguntas están muy difíciles. Bueno, yo siento que ellos creen como que, o sea, son el centro del mundo, básicamente. Ay, esa pregunta. Esa pregunta no la entendí. Él es, él es. Amigo, ¿por qué la gente de Estados Unidos no puede mirar en el mapa? ¿Dónde queda Estados Unidos? Para ellos es difícil ver dónde queda. ¿Se piensan que ellos son el mundo? A lo mejor no lo sé. Creo que está cool, creo que es parte de esta nueva era donde hay equidad y donde todos somos iguales. Ya no hay barreras, ya no hay tanto tabú, ya se está abriendo como mucho más todo esto y todo es más libre, entonces, ¿por qué no? Se siente mujer. Ella se siente mujer y si se siente mujer es bienvenida. Sí, claro que sí. Son mujeres igual que el resto. Claro, que participen los que quieran, hasta hombres. Si ella se siente mujer, ya es mujer. Fin. O sea, yo creo que si tú quieres vestirte de una manera, si tú quieres ser de una manera, lo puedes hacer y a ti nadie te dice que no. Entonces, si el sueño de las mujeres trans es estar en un concurso, como que ¿por qué se lo vamos a negar? Ya estamos buscando la igualdad. Exacto. Entonces, si un hombre quiere ser mujer y tiene también con qué mostrarse y tiene con qué concursar, ¿por qué no puede participar? Nos pareció bien porque representa a España. Hay que darle la oportunidad a todo el mundo que nace con un cuerpo que no piensa que es el suyo. Les digo más bien, vayan, pruébenlo y me cuentan cómo les va. Que se dé la oportunidad de conocer un país lleno de cosas hermosas y de gente hermosa. Y que en Colombia se come muy rico. Que se tiene que informar más. Obviamente le diría como, ven a Colombia, hazte un paseíto. Si quieres, busca en internet que hay mucha información. Le diría Pocumengo Norrea. Que es mentira lo que está diciendo. Colombia es un país hermoso, la gente es preciosa. Yo le diría, ven acá. Yo soy colombiano. James Rodríguez es colombiano. Alejo Suárez es colombiano. ¿De qué te vas a quejar de Colombia si Colombia es el mejor país del mundo? Que se equivocan porque Colombia es muy, muy bonita. Yo amo Colombia. Colombia es como una segunda casa. Es bien divertido, es increíble. La gente es súper cálida. Y siempre me llevo a grandes memorias de este país.